Hola, ¿cómo estoy? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre la nueva entrevista del tan esperado MMO de Riot. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como imagino que ya sabéis, desde hace tiempo se está cocinando un MMO de la mano de Riot. De hecho, este no es el primer vídeo que subo al canal relacionado con el MMO de Riot. Así que si queréis podéis echar un vistazo a entrevistas anteriores donde se comenta información bastante interesante sobre qué podría ofrecernos el título. Antes de comenzar con el vídeo, dejadme que os recuerde rápidamente que estoy colaborando con Instagaming desde hace un tiempo donde podéis encontrar todos los juegos de su catálogo con grandes rebajas. Ya sabéis que además podéis participar todos los meses por ese sorteo del juego que os dé la gana de su catálogo tanto a través de los enlaces que encontraréis en Discord o en mis directos de Twitch. Además, con cualquiera de vuestras compras, de paso que os ahorráis unos eurillos, estaréis también apoyando al canal. Así que es algo de agradecer. Dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bueno gente, hace unos pocos días lanzó en su canal de YouTube, Nekrit, una entrevista con varias personas del equipo de desarrollo de Riot. Para quien no conozca a Nekrit, se trata de un youtuber que ha hecho vídeos bastante interesantes respecto al lore de Riot hasta el punto incluso de que alguno de los miembros del equipo de Riot haya comentado en alguna ocasión que les han puesto como en jaque o les han hecho sudar sobre qué rumbo debería tomar el MMO y qué cosas podríamos esperar en este juego. Pues recientemente ha subido una entrevista a su canal junto a varios de los miembros de desarrollo donde buenamente ha intentado lanzar preguntas a ver si obtenía algo de nueva información y respuestas. Esta entrevista podéis encontrarla al completo en su canal de YouTube que os lo dejaré como siempre, el vídeo original en la descripción por si queréis verla entera que creo que eran unos 15-17 minutillos aproximadamente. La entrevista está totalmente en inglés así que para eso os traigo este vídeo resumen de algunos puntos que a mí por lo menos me han llamado bastante la atención. Uno de los temas que se ha tocado en el vídeo es que desde el boom de los inicios de World for Warcraft con ese concepto de MMO clásico que supo explotar también en su momento muchos otros MMOs han tratado de copiar esa fórmula y mejorar el mismo concepto pero hemos llegado a un punto en el que sí que es cierto que los jugadores de MMOs nos hemos dado cuenta cada vez que sale un título nuevo al mercado es como más de lo mismo, rápidamente nos saturamos y rápidamente nos damos cuenta de que no aporta nada. Por lo tanto, uno de los objetivos que están teniendo tanto la gente del MMO de Riot como su competencia evidentemente se trata de innovar en este aspecto. O sea, quieren ser fieles a esta fórmula clásica, a este sentimiento épico que nos lleva un poco, nos evoca un poco a la nostalgia de los inicios de los MMOs cuando empezaron en su época dorada pero tratando de innovar en este ámbito traer cosas que de acuerdo a diferentes encuestas de mercado se han dado cuenta que demandamos los jugadores actualmente porque los tiempos cambian y el mercado también ha evolucionado. Con esto han querido decirnos que en el MMO de Riot quieren mantenerse fieles a algunos conceptos de lo que sería el MMO clásico pero tratando de innovar y cumpliendo las necesidades de los jugadores actuales de aquellas cosas que se saben que funcionan dentro de un MMO y que el jugador espera tener y dando un paso más allá implementando esas cosas que el jugador todavía no sabe que necesita porque todavía no existen, evocando un poco a la magia de los MMOs. Lógicamente, ellos no son los únicos que se han dado cuenta de que hay que innovar y que hay que añadir nuevas mecánicas y nuevas funciones dentro de este concepto, dentro de este género por lo tanto, también van a estar pendientes de lo que vaya sacando la competencia tratando de implementar cosas que funcionen de cara a los nuevos conceptos actuales sin alejarse de la idea inicial que tienen de su propio proyecto. Otro de los puntos que se mencionaron en la entrevista es el tema de facciones, ¿vale? Un punto delicado. Sí que es cierto que en el MMO de Runeterra tenemos unas regiones muy marcadas con grandes diferencias entre la gente de unas localidades y disputas y conflictos siempre abiertos entre diferentes bandos. Al mismo tiempo que quieren que el jugador se sienta identificado a estas regiones quieren tratar de salvar el problema de lo que sería que un jugador se sienta encerrado a jugar exclusivamente en un tipo determinado de región o de zona. Con ello, no estarían diciendo directamente que se descarta un tipo de juego orientado a facciones cerradas pero sí que quieren evitar este tipo de problemas que conllevan unas facciones cerradas y son totalmente conscientes de que es imposible contentar a todo el mundo pero van a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para la mayoría de la comunidad. Sobre las clases mencionaron por encima de que ni siquiera iba a lanzar Neckryl la pregunta porque por supuesto que no iba a poder ahí rascar nada de información pero una de las cosas que sí que lanzó es sobre el estilo artístico, ¿vale? Si podemos esperar unos gráficos cartoon lo que serían más similares al estilo de League of Legends o han preferido innovar y tirar por otro lado. La respuesta fue bastante escueta que tendremos un estilo diferente a League of Legends pero sí que es cierto que vamos a encontrar diferentes componentes que nos van a resultar familiares para permanecer fieles a su esencia. En cuanto al mundo, su desarrollo así como a la historia sí que es cierto que tienen claro dónde quieren acabar una vez que esté todo implementado pero lo que todavía está un poco en el aire cómo será el proceso de ir implementando todo el contenido. Por lo tanto, esto quiere darnos a entender que seguramente no tendremos todas las zonas todas las regiones disponibles desde el principio sino que contaremos con un mapa más reducido que seguramente vaya ampliando con nuevas regiones a medida que vayamos recibiendo actualizaciones del juego. Otro punto bastante interesante de la entrevista fue la idea de un servidor global contra servidores específicos, ¿vale? Por un lado tenemos esta idea de servidor global donde todos los jugadores podemos jugar con todos y por otro lado tenemos esta selección de servidor como se hacía antaño, ¿vale? dando lugar a comunidades más reducidas pero que al fin y al cabo hace que el papel social sea como más importante ya que es más fácil interactuar con gente y conocer a los jugadores en un servidor que tenga una capacidad limitada, determinada así como que estas personas en un momento dado llegan a tener peso hasta el punto que puedan ser conocidos dentro del servidor, ¿no? O bien por sus buenas acciones o bien todo lo contrario por sus malas acciones. Sobre este punto la verdad que no arrojan nada de información sí que es cierto que eso pesan los pros y contras que tendría de cualquiera de las dos formas de orientar a los servidores del juego. Por último, en la parte final de la entrevista cada una de las personas que está interviniendo habla un poco sobre su trayectoria profesional y los proyectos en los que han estado trabajando anteriormente hasta que se han unido al equipo de Riot. Algo que se menciona muchas veces a lo largo de la entrevista es que la idea, el concepto de un MMO de Riot es algo que ya llevaba dando vueltas desde hace muchos años y no solamente por parte de los jugadores de la propia comunidad sino que dentro del propio equipo de Riot es algo que había muchas ganas de montar. Por lo tanto, es algo, es un proyecto, es una idea que nace desde la ilusión y que van a tratar de cumplir tanto los sueños de la gente que está trabajando en este proyecto como por supuesto de la comunidad. Van a tratar de hacer todo lo posible por contentar a la gente por sacar un proyecto muy sólido que cumple las expectativas y son conscientes de la presión que tienen encima puesto que estaríamos hablando probablemente del MMO más esperado de los próximos años. Como veis, siguen sin soltar prenda información muy escueta y es que hasta que no hagan un comunicado oficial es muy limitada la información que pueden compartir con nosotros. Pero bueno, al menos sirve para ir llevando este hype de la manera mejor posible ya que todavía falta bastante para el lanzamiento del juego. Veremos si con suerte a final de año tenemos algún anuncio sobre el MMO de Riot estaría bien ya ponerle un título, ¿no? Por ejemplo o tenemos que seguir esperando. Para todos aquellos que estéis echando en falta contenido de Diablo 4 os recuerdo que hace muy poquitos días que he abierto un nuevo canal donde voy a ir metiendo todo el contenido de Diablo 4 enfocado a diferentes builds guías, información y todo el contenido que vaya saliendo en las futuras temporadas. Podéis encontrar el enlace al canal en el comentario fijado de este vídeo y desde allí acceder suscribiros marcar la campanita para no perderos nada de la información que voy subiendo allí. Por mi parte espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like como siempre suscribiros al canal para no perderos nada sobre MMOs RPGs y ARPGs que hay muchas cositas en el horizonte que están por venir. Cualquier cosa que queréis añadir como que os ha parecido la entrevista como siempre podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter arroba joeins con tres y o a través de mi Twitch yo o con tres y barra baja tv donde podéis encontrarme por las tardes noches. Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima. Adiós.